¡Tamarindo! ¡Mango Warrior! ¡Marshmallow Man! ¡Me encantan los bombones! ¡Cotton Candy! ¡El flan! ¡Blueberry Smar! Existen más de 15,000 productos de tabaco con sabores en el mercado. ¡Tooth Fairy Puff! ¡Arroz con leche! ¡Chocolate Milk! ¡Wow! ¡Judas and Ice Cream! Si tú no puedes reconocer el peligro, ¿cómo lo van a reconocer ellos? Protege a tus hijos del tabaco con sabores. Visita adiccionalsabor.org para más información.